Vamos al espacio central. Leticia Hernández Bolaños, ella es directora general de Fortaleza, un centro de atención integral a la mujer, que es una institución de asistencia privada. Violencia familiar, violencia de género en el marco de los derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género. Yo creo que esto se explica solo. Y Leticia, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días. Qué gusto poder estar aquí en tu programa. Gracias por abrir estos espacios. No, hombre, es un verdadero privilegio. Fíjate que ahora con la pandemia, el asunto de todo lo que pasa en casa se ha exacerbado. Así es. Y por supuesto, monitorearlo, estar pendiente, denunciarlo, corregirlo, pues es parte de una función que tendría que ser vista desde el Estado, pero que el complemento de las IAPs, como la que tú encabezas, pienso que resulta un elemento central en este momento. Así es, Pedro, para nosotros es una gran satisfacción el poder contribuir al apoyo de mujeres que viven violencias con sus hijas y sus hijos. Este, nosotros somos una institución de 27 años. Llevamos, llevamos de trayectoria. Este, fue fundada en 1994 por un patronato. Y este, y bueno, pues estas mujeres que hemos estado al frente de esta institución, este, nuestras fundadoras, este, la del Toro Cruz, Crisanta Martínez Morales y tu servidora, que hemos caminado conjuntamente con la institución desde su inicio. Somos, el día de hoy, contamos con dos programas, lo que es la prevención a la violencia, la atención a la violencia, a través de dos sedes. Nosotros somos el primer refugio que brindó atención a las mujeres aquí en Ciudad de México. En realidad, es un trabajo, es muy difícil por la problemática, pero muy satisfactorio el poder mirar cómo la institución va acompañando a estas mujeres que deciden alzar la voz, que deciden hablar. Y a través de nuestros programas, contamos con dos inmuebles propios, este, y tres sedes. Y te voy a platicar un poquito de qué es lo que hacemos. En la prevención a la violencia, atendemos justamente la atención a hombres y mujeres, desde la prevención a través de talleres, terapias psicológicas, asistimos a escuelas, desde kinder hasta universidades, posteriormente tenemos una sede donde nosotros brindamos atención a través de un resguardo emergente, que es el primer contacto donde una mujer, cuando tiene una problemática, un evento violento, no cuenta con redes de apoyo, nos puede contactar y nosotros le brindamos la atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Contamos con un equipo especializado en la atención de esta problemática y cobijamos a la mujer. Le damos ese resguardo emergente desde la calidad, la calidez. La calidez pasa la noche con nosotros, está con nosotros aproximadamente 12 horas, en lo que ella se recupera. Posteriormente, al siguiente día, el equipo especializado trabaja todo su proceso y se le da a conocer sus derechos y qué es lo que ella busca. De acuerdo a lo que ella decida que está buscando, nosotros le damos ese acompañamiento. Si ella no cuenta con redes de apoyo y está buscando, incluso si su vida corre en peligro, porque normalmente las mujeres que llegan con nosotros es porque corre en peligro su vida y la de sus niñas y sus niños. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos, le brindamos un abanico de oportunidades, ya sea que la tengamos que canalizar a nuestro refugio, que también contamos con uno de manera, es un espacio seguro donde damos protección con dignidad. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a las mujeres en la toma de decisiones. En el refugio pasan con nosotros aproximadamente tres meses más o menos, es lo que más o menos están con nosotras, donde se trabaja un proyecto de vida libre de violencia. También en el refugio contamos con otro equipo especializado, donde justamente nuestro trabajo es acompañar a las mujeres en la toma de sus decisiones. Y una vez que ellas ya pasó este periodo, trabajaron su proyecto de vida, egresan nuevamente y regresan con un seguimiento nuevamente a la oficina especializada, donde se les proporciona esta atención para continuar fortaleciendo este empoderamiento integral para ella, para sus hijos, para sus hijas, durante 12 meses de una manera gratuita. Prácticamente son los programas que tenemos. Somos una institución reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Atendemos a mujeres de toda la Ciudad de México. Incluso, bueno, pues lamentablemente ya también de 2015 para acá, 16, hemos atendido también un número considerable ya de mujeres extranjeras. Lamentablemente la violencia nos respeta y está en todo el mundo. Entonces, es un poquito parte de lo que te puedo compartir de la institución que nosotros y que yo represento. Yo quiero decirle a casos familiares que estén en esta tesitura, que se pongan en contacto, ya sea a través de Instagram en arroba Fortaleza IAP, en Facebook Fortaleza IAP, en el correo electrónico Fortaleza IAP.dirección arroba gmail.com, en el 01-800-839-033, que es una línea de emergencia. 01-800-839-1033. Y pues ahí está Leticia Hernández Bolaños y un equipo muy especializado de muchos años. De gente pues avesada en este tipo de casos que desafortunadamente se han venido multiplicando y más en los últimos tiempos. Y Leticia Hernández, lo único que me queda es mandarte un abrazo, mi agradecimiento y mi cariño para ti y para todos los que hacen esta noble labor hacia la sociedad mexicana, especialmente a la mujer y a los niños. Gracias y te mando un abrazo y te saludo. Gracias, Pedro, gracias por este espacio y efectivamente ahora estamos luchando no solo con una pandemia, sino también con la pandemia del machismo. Oye, que para esa todavía no encontramos vacuna, por cierto. Así es, por cierto. Leticia, te abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias y buenos días.